En todo el mundo hay más de 20 millones de desplazados que viven en campos de refugiados. Hoy en Hazte la Lista te contamos cómo sería tu vida en este limbo. Día 1. Nunca habías hecho un viaje tan largo. Llevas encima 4 días, casi 100 horas de autobús. Pero al fin has llegado. Te reciben dos occidentales que te hablan a la vez y en un atropellado idiomán entre inglés, francés y lenguaje de signos. Acostúmbrate, a partir de ahora esa es tu nueva lengua. Son cooperantes y dicen que tienes que inscribirte en la oficina de registro. Debe de ser aquella tienda de campaña gigante frente a la que se apelotona una interminable fila de personas. Te sacan una foto, te escanean el iris y te dan un nuevo documento de identidad. Según esa tarjeta, ahora eres beneficiario. Y eso significa que solo dependes de ACNUR. Ya no tienes país, ya no tienes casa, ya no puedes trabajar ni moverte fuera del campo. Has dejado de existir para el resto del mundo. Te dan dos mantas, tres pastillas de jabón, un cubo de agua para beber. Campo de refugiados, campo de desplazados, centro de tránsito... Da igual como lo llames, porque en realidad todos son recintos que acogen a gente que lo han dejado todo atrás, huyendo de guerras, dictaduras o matanzas. La teoría dice que esta es una solución temporal de alojamiento y servicios básicos de supervivencia. Pero la práctica es muy distinta. Aunque cada campo es un mundo, la media de tiempo que pasa una persona aquí es de 17 años. 17 años donde cada día es una verdadera pelea por la supervivencia. Día 2. Amaneces dentro de un enorme contenedor casa prefabricado, atestado con literas de tres pisos. Hechas cálculos, en 20 metros cuadrados se agolpan 14 personas, con sus maletas, sacos y bolsas. Parece demasiado, pero es toda su vida. Por el día los armarios son el suelo, por la noche los enseres se apelotonan sobre las camas. El barracón es una torre de Babel. Una familia reza el salat, dos hombres hablan en turco, una madre africana da de comer a su bebé. Te pones en pie y notas un dolor agudo. Cogeas. Dos palmos de hematoma alrededor de tu rodilla hacen que te cueste un mundo caminar. Necesitas un médico. ¿Habrá algún médico aquí? Un campo de refugiados depende de Naciones Unidas, la unión de todos los países para cooperar entre sí en temas de paz, seguridad y asuntos humanitarios. Dentro de esta norma organización, ACNUR vela por la seguridad y supervivencia de los refugiados del mundo entero. Con un presupuesto anual de 70.000 millones de dólares y más de 9.000 empleados, ellos coordinan la llegada de servicios, como medicinas o comida, gestionan y mantienen los recursos e instalaciones de los campos y se pelean con los gobiernos de turno para conseguir financiación y recursos. Una carpa blanca acoge un improvisado centro de salud. Los médicos, todos cooperantes de una ONG, no dan abasto. En la espera conoces a Samir, que ya lleva dos años allí. Es uno de los veteranos, él te dice que llevan semanas haciendo frente a un nuevo brote de malaria. También te cuenta que hay un centro de salud por cada 2.000 refugiados. Observas a la gente que espera ser atendida y entiendes que tu rodilla no corre tanta prisa. Samir te pregunta cómo te has hecho el golpe. Tratas de poner en orden tu memoria. Todo empezó cuando bombardearon la ciudad, cuatro días atrás. Saliste de casa con lo puesto y corriste a buscar a tu hermano, pero su barrio ya estaba ocupado por los tanques. No has dejado de pensar en él desde entonces. Día 4. Comienzas a asimilar donde estás. Un desierto cercado por una valla infinita. Kilómetros y kilómetros de alambre te advierten que este lugar es enorme. Un improvisado campamento de 30.000 personas que te obliga a recordar cómo era tu ciudad antes de la guerra. Las tiendas, el bullicio del mercado, los coches, los colores de esas tiendas. Ahora todo está en ruinas. Algo te llama la atención. En este campo de refugiados no hay nada que hacer. Aquí todo el mundo hace tiempo, pasivamente. Ya puedes entrenar tu paciencia porque desde este momento tu profesión es esperar. Lo ideal es que esté bien comunicado, lejos de focos bélicos, en un lugar salubre, que no facilite la propagación de pandemias o virus y que esté en terrenos ligeramente inclinados para facilitar el drenaje del agua. Pero la realidad es que para construir un campo de refugiados primero hay que negociar con las autoridades locales. Pongamos un alcalde y su concejal de urbanismo. Ellos, más interesados por los votos de sus vecinos que por los refugiados, deciden los terrenos sobre el que asentar el campamento. Y como ya te imaginas, las mejores hectáreas ya están ocupadas. A viviendas, comercios, granjas... Que queda libre lo que nadie quiere. Terrenos con malos accesos, secos o que se inundan con cuatro gotas de lluvia. Son las 12 de la mañana y estás esperando en la fila de distribución de raciones. Hay un depósito de alimentos por cada 5.000 personas y el objetivo es que un adulto consuma 2.100 calorías al día. Pero el pack lunch solo viene con cuatro melocotones, dos tomates, un pepino y pan de pita. Por supuesto, a repartir entre todos tus compañeros de barraca. Día 35. Echas de menos las comodidades de tu apartamento en la ciudad. Allí apenas le dabas importancia a algo tan sencillo como apretar un botón y tener luz. O mover un grifo y que salga agua potable. O poder acudir al lavabo en cualquier momento. Pero ya ha pasado el tiempo. Has aprendido a vivir sin electricidad. Por eso has conseguido una linterna solar. Y te has acostumbrado a hacer cola para acudir al baño. Aquí hay una letrina por cada 20 personas. Y todas están a 10 minutos del barracón. El agua potable es un lujo muy dosificado. Varios pozos abastecen a todo el campamento. Y con suerte, cada persona recibe 7 litros de agua por día. Es el nivel mínimo que necesitas para beber y cocinar. Día 94. Ya conoces el campo como la palma de tu mano. En estos tres interminables meses no has dejado de preguntar por tu hermano. Te han robado, apenas has dormido, has adelgazado. Gracias a Samir, te has hecho maestro voluntario en la escuela. También has hecho más amigos. Y sobre todo, vas todos los días a la oficina de administración. Allí no dejan de recordarte que no eres bienvenido en Europa. Día 115. Hace unos días te han dado una gran noticia. Gracias a ese tío tuyo que vive en España, tu hermano ha conseguido el visado español. Has cambiado un par de emails con él, dice que está bien. Y que hace todo lo posible para conseguirte un visado. Pero siempre faltan documentos. La administración depende de los tratados internacionales. Y tú solo eres uno más entre las casi 20.000 personas que han solicitado asilo a España. Día 414. Samir ha decidido irse del campo. Ahora eres tú quien pregunta a los recién llegados cómo se han hecho sus heridas. En todo este tiempo has conocido demasiadas historias. La de Ahmad, la de Zaira, la de ese niño que llegó solo hace meses y todavía no ha abierto la boca. Hoy te toca despedirte de todos ellos. Esta mañana, en la oficina de administración, te han dicho que has sido admitido en el Programa Nacional de Reasentamiento de España. Por fin vas a reunirte con tu hermano. Estás a punto de dar tu última clase como maestro voluntario en la escuela. Los niños esperan que llegues en una ordenada fila. Intentas encontrar las palabras para decirles que no os vais a ver nunca más.